Buenas noches amigos de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas. Estamos otra vez con ustedes conectados pues para darles un poquito de información de lo que está pasando en Puebla, en el país. Y pues obviamente que en esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, que pues hoy está alcanzando ya las cifras, como habíamos dicho, para el viernes se suponía o esperábamos, no como algo positivo, que hubiera un poco más de casos porque sí se pensaba que se iba a pasar de la cifra de las 200 muertes en Puebla, por lo menos, pero bueno, vamos a platicarles de eso y otros temas más porque hay mucha información de este viernes. Me parece viernes de pandemia, ¿verdad, amiga Verín? Hay muchísima información, mundo, sobre todo, y el tema más polémico de las últimas horas, bueno, por supuesto, el incremento de casos, pero en el caso de Puebla, el tema del hoy no circula porque ya todo el mundo está colgado de la lámpara por no poder circular dos veces a la semana, el día que te toque la placa de no circulación, más el sábado o el domingo, dependiendo de si eres par o non. Entonces vamos a hablar sobre todos los detalles ya del hoy no circula porque ayer la gente que nos vio nos estuvo preguntando muchísimo sobre eso. Hubieron muchas preguntas que no pudimos responder porque todavía no daba la Secretaría de Transportes y de Movilidad los lineamientos de cómo iba a funcionar. Hola, amigo Yona, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal les va? Pues yo estoy muy bien. ¿Y ustedes qué cuentan, amigos? Espero no estar aturdiendo sus oídos, pero siento que no me escuchan. No, sí, sí te escuchamos bien, amigo Yona. Lo que pasa es, bueno, si usted está como por el sur de la ciudad, seguramente está escuchando que está fuerte la lluvia y seguramente la va a escuchar desde la transmisión del amigo Yona. Pero bueno, ya estamos prácticamente empezando con los temas. Les decíamos hoy, sí, en efecto, como dice Viridiana Gonzalo, creo que más allá de que estamos subiendo las cifras, que ya llevamos prácticamente 972 contagiados, 378 sospechosos y por lo menos 207 personas que fallecieron en Puebla, según los datos de la Secretaría de Salud y del gobierno del estado. El tema, amigo Yona, y tú también seguramente coincidirás, es la, pues, el cúmulo de información que está saliendo con relación a el, hoy no circula. Entonces, ¿cómo quedamos, amiga Viri? O sea, realmente se quedó prácticamente el mismo calendario que ya se había prevenido, que era el de la megalópolis, ¿no? Se quedó el mismo, el mismo calendario que estuvimos circulando desde ayer en nuestras redes sociales en Periódico Central. Nada más teníamos la duda de cómo iba a funcionar el fin de semana, de cómo iban a trabajar. La verdad es que la medida sí está bastante dura. Acuérdense que esta es, no es para reducir los niveles de contaminación, sino la movilidad. Y por esa razón se toman algunas decisiones sobre qué, cuáles son las excepciones para la circulación. Ayer les decíamos, el lunes dejan de circular las placas 5 y 6, el martes 7 y 8, el miércoles 3 y 4, jueves 1 y 2 y viernes 9 y 0. Entonces, bueno, uno de esos días no vas a circular. Pero además, también los sábados dejan de circular todos los que terminan en número par y los domingos dejan de circular todos los que terminan en número non. Entonces, te toca no circular dos veces a la semana y no hay excepción para los hologramas doble cero, porque les decíamos, esta es una medida para evitar la movilidad y no para evitar la contaminación. Porque normalmente, por ejemplo, en la Ciudad de México y en otras ciudades que lo implementan, circula si tienes placa doble cero porque se supone que tu auto es nuevo y no tiene tanta emisión de contaminación. Igual circulaban todos los autos híbridos. Ahora, no importa, es para todos los vehículos, bueno, tienen algunas situaciones de las que vamos a hablar, pero eso es en términos generales y aplica para foráneos, que era lo que ayer estaban insistiendo, que no, que se iban a cambiar a Tlaxcala, que qué bueno que tenían placas de otro estado. Eso no importa, aplica para todos los autos que circulen en el estado de Puebla. Son ya 21 municipios los involucrados. Exacto, y aparte de los 21 municipios, el tema es que muchos de los poblanos, en teoría, pues no deberían de estar molestos porque se supone que tenemos que estar en nuestras casas, ¿no? Y hay mucha gente molesta porque todavía está saliendo a trabajar o está agarrando el carro para cualquier cosa. Creo que es una medida fuerte, pero si era necesaria. Y otros que están también muy dudosos de cómo consiguen, digamos, los documentos o cómo acreditan, son los trabajadores de salud que sí van a estar, se les va a permitir utilizar los vehículos. Sí, una de las excepciones, bueno, están exentos varios, ¿no? El transporte público, el transporte mercantil, todos los que están transportando, por ejemplo, en temas esenciales, por ejemplo, el transporte de valores, obviamente las ambulancias, las patrullas, todo eso está exento. Pero una de las dudas es que están exentos todos los trabajadores de salud. Así lo dijo hoy el gobernador en la mañana, que estaban exentos los trabajadores de salud. Administrativos, médicos, enfermeras, o sea, de todos los niveles, ¿no? Ahora, por ejemplo, los del Issste no saben si aplica también para los trabajadores federales de salud. Los que están en consultorios privados tampoco saben, porque además hoy dijeron que todas las especialidades entran. Todos los médicos, no importa que seas de cualquier especialidad, aunque no tuviera que ver, digamos, con el tema de la atención de COVID, que todos entran, todos los médicos, todas las enfermeras. El documento, según informa hoy la Secretaría de Movilidad y Transportes, lo va a emitir la propia secretaría. Pero no han dicho cómo hay que ir a acreditar o a dónde hay que ir a hacer fila o qué hay que hacer para que te puedan dar tu documento y puedas circular, porque la medida ya entra a partir de lunes, Yona, y son 21 municipios los involucrados. 21 municipios. Antes de hablar sobre los municipios que están involucrados, yo también tengo una duda. Por ejemplo, cuando nosotros entramos, digamos, que al Valle de México, prácticamente entre el Estado de México, Chalco y la Ciudad de México, muchas veces ya te paran los agentes de vialidad, ¿no? Porque desde ahí empieza el hoy no circula. En este caso, o sea, me pregunto, ¿qué va a pasar con algunos camiones de carga? O sí, sobre todo con camiones de carga que vengan, no sé, del Estado de Veracruz, del Estado de Hidalgo y que forzosamente tengan que atravesar por las autopistas o las carreteras federales del Estado, ¿no? Y que atraviesan precisamente por estos municipios. Y el transporte mercantil y de carga está exento, está excluido. Ok. Todo es mercantil y de carga. O sea, ellos, digamos, por causa de fuerza mayor, porque están trabajando, no cuentan dentro de esta, digamos… No pueden, ajá. Sacó una tablita de vehículos excluidos, que nosotros también ya publicamos, es una fuente oficial del gobierno del Estado, y los excluidos son transporte público y ruta, los taxis, pero no Uber, IDI, ni Cabify, los taxis a marido y negro, nada más. Ok, ok, ok. Son los exentos. Transporte fúnebre, vehículos funerarios, por el tema de la pandemia. El transporte mercantil y de carga está enunciado así, no está como específico, dice en general. Especificado. Vehículos de paquetería y mensajería, vehículos transportadores de valores, los de rastre, que son las grúas, seguridad pública, protección civil, ambulancias y vehículos de emergencia. Todo el personal de salud, ahora que acá dice, previamente deberán obtener identificación por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Luego los vehículos de la Secretaría de Movilidad y Transporte y los vehículos con placas de discapacitados. No importa si eres discapacitado, si no tienes tu placa oficial de discapacitado, no vas a entrar. Tienes que tener, eso sí fue muy enfático también, el secretario de que tenías que tener tu placa. Entonces, Jonah, el mercantil entra en los exentos. En los exentos. Y aparte, el tema aquí también, una de las principales dudas era cómo se piden estos permisos para los trabajadores de la salud. Porque algunos, o sea, dijo Arechiga, creo que también hubo un poco de errores en la comunicación hoy entre Arechiga y el gobernador. Porque Arechiga no sabía de entrada que no iba a haber multas, ¿no? Y que lo único que iba a hacer, se iba a pagar el arrastre y el gobernador. Sí, la verdad es que Arechiga dice, son 10 mil UMAS de multa, les voy a hacer la cuenta. Son 10 mil UMAS, la UMAS está en 86.88. Hubiera sido una multa enorme, o sea, hasta 10 mil UMAS de multa son 878 mil pesos. Era una multa enorme. La verdad es que también es impagable. Del carro va y no. Ni ajacas y casi, ni lo que, ni lo que vale mi mocho, ¿no? Ni lo que vale mi mocho. Entonces, la multa era enorme, pero empezó, empieza Guillermo Arechiga a decir, la multa va a ser hasta 10 mil UMAS. El gobernador lo interrumpe, pero sí le dice, a ver, espérate, perdóname, no nos hubieras antes de la rueda de prensa. Te quería decir, no va a haber multa porque no vamos a permitir que la gente diga que esta es una medida recaudatoria. Lo único que vamos a hacer es cobrar el arrastre. Bueno, pues lo que se tiene que cobrar, el arrastre y el tema del piso. Entonces, dicen, se va a poder sacar el auto un día después de que te lo recojan. Entonces, si te cachan circulando con las placas, bueno, el día que no te toca circular, rompiendo la norma del no circular, te llevan tu carro al corralón, que la verdad es que a mí también, aún sin la multa y todo, me parece que está este cañón. Te dejan sin el carro, llévalo al corralón. Porque sabemos, aparte, que, por ejemplo, si el gobernador está diciendo, no es un momento para aprovechar o recaudar o bla, 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 los que van a hacer su agosto, perdón, pero van a hacer las grúas y los corralones, amigo. A ver, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto te anda? A ver, aquí está. 602 pesos el abanderamiento con grúa. Es que ahí no le sé mucho, Yona, tal vez tú me puedas ayudar, pero no sé si se paga el abanderamiento más la custodia del vehículo con grúa, que son otros 502 pesos. Es que yo estaba viendo, perdón, hace rato estaba leyendo las notas que habían hecho nuestros compañeros de Central, precisamente sobre cuánto iba a, este, pues a costar prácticamente el hecho de que andemos en la calle, ¿no? Y manejan varias tarifas, como tú lo decías, o sea, si es, este, por ejemplo, un arrastre manual con la grúa y demás, este, también qué tipo de vehículo es y demás. Entonces, yo creo que en términos generales, pues pónganle que mil pesos sí se van a gastar. Yo creo que unos mil, ajá, como unos mil, quinientos. Porque aparte, el día de, ¿cómo se llama? De corralón, no está muy caro. No, es este, 15 pesos sí es vicio moto, 48 pesos los autos, las camionetas 54 pesos el servicio de corralón por día. O sea, el problema, o lo más caro es el arrastre, como dice Yona, de que se lleven la grúa. Hay varios tipos de grúa, depende de qué tipo de carro tenga, que bueno que Yona nos está explicando eso, porque ahí si no, no le sabía yo. Doble, o sea, si es una grúa doble tipo de, no sé qué, dos mil, ciento un pesos, o sea, son más o menos entre mil y dos mil pesos los que te vas a gastar, más todo tu tiempo, porque ahí sí está cañón, más, además, ya saben, no lo podemos ocultar, la mala fama que tienen como tratan los autos en los corralones. Tenemos aparte a la famosísima antorcha campesina dueña de muchas, muchas ruedas de esta ciudad, muchos corralones que tiene en la ciudad. Entonces, ahí van a estar los verdaderos beneficiarios. O sea, entiendo, fuimos muy negligentes los poblanos porque seguimos saliendo dos en efecto. Hay un flujo alto de vehículos. Tres, ok, no quieren que sea recaudatorio ni que se utilice, digamos, esta tragedia de la pandemia para que beneficie económicamente a unos. Pero desafortunadamente van a ver que va a haber muchos necios. Somos muy necios. Le jugamos mucho. Bueno, ya saben a qué le jugamos. Y usualmente yo creo que el lunes sí vamos a estar pendientísimos de cuántos se van a ir al corralón. Y espero que el martes el gobierno del estado tenga bien la lista porque tienen que ser también una especie. Van a ser el ejemplo, ¿no? El castigo ejemplar, todos los poblanos que le estén jugando a Don Vergas y que salgan el lunes y el martes estén diciendo cuántos poblanos. Espero que esas cifras las tenga el gobierno del estado porque luego salen con que ¡ay! Y luego llegan los secretarios sin hacer la tarea, ¿verdad, amigo Yona? Así es. Y además, o sea, yo creo que es una buena medida porque finalmente estábamos incumpliendo. Dos, ¿por qué nos quejamos tanto de lo que nos circula en otras ciudades, en el estudio de México? O sea, la gente ya está acostumbradísima. Más bien, nosotros nunca, nunca queremos como sociedad, como ciudadanos, cooperar. No queremos hacer la parte que nos corresponde. Y debido a eso están tomando estas medidas. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo de plano no puedo salir el domingo. O sea, aunque tengas dos carros con la medida esta del sábado y del domingo, entre pares y nones, a nosotros nos toca que el domingo no se puede salir. Y yo digo, qué bueno, porque sí, el fin de semana, cuando la medida se pone más difícil, porque van todos los pares o todos los nones, el sábado y el domingo, es cuando más se necesita. Porque la gente está saliendo a los parques, lo que documentamos el fin de semana pasado. Y este domingo es 10 de mayo. Y van a ver, la medida entra el lunes. Y van a ver que este domingo la gente sigue sin entender que se tiene que quedar en su casa. Ahora, pasan a molar a la gente que sí estaba usando el auto como medida de seguridad para salir a trabajar. Porque sí había mucha gente que tiene que ir al banco a trabajar, que tiene que ir a las oficinas de gobierno a trabajar, que tienen que ir al hospital. Bueno, en el hospital va a quedar exento, pero, por ejemplo, otros que no quedan exentos, que son esenciales, como por ejemplo los bancos, una tienda, ir al supermercado y trabajas en un supermercado y tienes un auto, pues era mejor ir en auto que ahí. Agarrar el autobús, que es uno de los lugares donde más te puedes contagiar, ¿no? Y también le pasan a dar en la torre, por ejemplo, a los servicios estos de Uber, de Cabify, de Didi, que nosotros en Central, en Página Negra y en Raya, hemos llevado historias. De que ya de por sí están bien amolados, de que no pueden ni siquiera ya pagar la mensualidad del carro, que están metiéndose 100 pesos diarios si bien les va. Y ahora dos veces a la semana no van a poder trabajar Uber, esos Uber y Cabify, porque no les están dando a ellos el beneficio de la exención como si se lo están dando a los taxis amarillos con negro, ¿no? La medida creo que en general ha sido como, bueno, reprobata por muchos de los poblanos. No sé, bueno, creo que los, incluso en las encuestas que hemos puesto por acá en Periódico Central, en Página Negra y en Rayas, se ha visto un poco la molestia. Los comentarios de la gente sí son muchos en el sentido negativo y el asunto es que vamos a ver qué tanto sí está funcionando hasta, pues, cuánto les gusta, dos semanas, más o menos una semana. Y yo creo que también la medida se vio un poco tomada en el camino, un poco improvisada, ¿no? Porque bien pudieron haber hecho esto desde antes con el gobierno del Estado. Dicen acá en los comentarios, si los que tenemos que ir a trabajar, tomamos Uber, taxi o camión para colocarte en un riesgo latente de contagio. Sí, pues, unos pagan, lamentablemente, por, dice Solcero, el problema del corralón es que no hay vigilancia. Si lo dejas una noche, corres el riesgo de encontrarlo desvalijado. Y a mí ya me ha pasado que se queda tu carro en el corralón y al otro día tiene un rayón, te dicen, ah, bueno, pues, mire, vaya a esta oficina a levantar su queja. El carro se queda aquí, obviamente no lo puedes sacar y te quedas ahí otros 15 días si es que quieres levantar tu queja. Y muchos prefieren irse con el rayón o el golpe o la desvalijada que te den porque sabes que si se queda otros 15 días le va a ir peor. Dice Lavir y Limón que los que hacen sus torneos en las colonias populares, ¿cuándo les van a poner medidas? Eso sí, porque, pues, ahí no hacen este operativo, Yona, ni en los tianguis se siguen poniendo. Se siguen poniendo exactamente este tianguis, estos torneos de fútbol en toda la ciudad y en todo el estado. Y hablando del estado, pues, este programa hoy no circula, aplicará en 21 municipios del estado. Y son los municipios que, pues, tienen casos de coronavirus. Entre ellos, Puebla Capital, Atlisco, San Andrés, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, está también Izúcar de Matamoros, está Acatlán de Osorio, Chignahuapan, Zacatlán, Teciutlán, Guautinango, Jicotepec, Cuetzalan, si no mal recuerdo, Cuautlancingo, Tehuacán, Coronango. Santa Clara, Coyucan, Jicotepec, no sé si ya habías dicho. Pues, sí, son como las cabeceras, ¿no, John? Cabeceras. Son algunas cabeceras distritales y, pues, los municipios en este caso, por ejemplo, Santa Clara, Coyucan, Cuetzalan, que han registrado, pues, casos de coronavirus, ¿no? Y que la gente, pues, sigue sin tomar las medidas necesarias. Hoy, en Revista Rayas y en Periódico Central, acabamos de publicar un audio precisamente de un locatario de Guautinango. El señor está enfermo y pide a la gente que no se acerque a los mercados de Guautinango porque son los focos de infección. Y también, hace unas semanas, nosotros dimos cuenta de cómo, pues, por un asunto de un descuido del presidente municipal, o sea, una mala planeación y una mala estrategia de política, pues, los locatarios prácticamente se enfrentaron, casi se agarran a golpes en el mercado 5 de mayo por, pues, una mala operación política del presidente municipal, Gustavo Vargas. Entonces, estos locatarios o estos comerciantes normalmente van a la central de abasto de Poza Rica, a la central de abasto de Pachuca, a la central de abasto de la Ciudad de México o de Tulancingo a surtirse de verdura y de fruta para venderla. Pues, obviamente... Ah, el problema es que van allá y regresan. Entonces, los contagiados me han platicado y me habían platicado desde hace semanas, habían, los contagios en Guautinango habían empezado precisamente en el mercado, ¿no? Y la gente en el mercado no estaba cuidando, pues, o no estaba respetando ni la sana distancia, ni tomando en cuenta ninguna medida de salubridad. Entonces, pues, esta situación se replica en todos los municipios. Por eso es que yo creo que decidieron, pues, ampliar el programa del hoy no circula a estos 21 municipios donde, pues, hay más casos de coronavirus. Dice Valencia, pero en Ciudad de México, Osvaldo, nuestro compañero Osvaldo de Valencia, en Ciudad de México eso provocó incrementar el parque vehicular en más de un millón de autos, según la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, no me parece buena medida. Es que la gente le hizo, o sea, la verdad es que en ciudades como la Ciudad de México que tienen hasta traslados y que tiene incluso el peor índice de, digamos, de violencia de transporte, porque también el tema es cuánto te tardas en metro o en camión, etcétera, sí le salía mucho mejor a los capitalinos, a la gente de la Ciudad de México, comprarse un segundo vehículo a tener que utilizar el transporte. Y exacto, el problema fue que se aumenta el parque vehicular. Aquí no creo que vaya a aumentar porque vamos a hacer, ¿qué les gusta? ¿Un mes? Esperemos, ¿no? Uno o dos meses, sí. ¿Dos máximo? Entonces yo no creo que la gente vaya a hacer, vaya a erogar, voy a comprarme ahorita una caballeta de, no sé, un carro de 200. Y además se supone que están cerradas las concesionarias de autos. Exacto, se supone. No, pero además ni dinero, ni dinero hay que vamos a estar comprando otro auto ahorita. Exacto, entonces. Para la pandemia, para los dos meses. Aquí coqueto, lo compré. Oigan, en el caso, hay otro caso nacional, amigo Yona, que tú checaste que de hecho creo que pues ya tiene varias horas en el tema, rondando a través de redes sociales, y es un caso de varias enfermeras que fueron asesinadas durante un asalto, al parecer. Fue en Torreón, Coahuila. Encontraron pues los cuerpos de estas tres mujeres, dos de ellas enfermeras. Sus edades, bueno, tenían, se llamaban Ana, Cecilia, y no recuerdo el nombre de la otra mujer. Eran tres mujeres, dos de ellas enfermeras. Y al parecer entraron a su casa, a su vivienda, pues a asaltar. Y al momento de asaltar, pues las maniataron. Tienen, sus cuerpos presentan huellas de tortura, huellas de violencia, y al final pues las mataron. Esa puede ser que no sea el asalto del móvil necesariamente. Pero en la rueda de prensa del gobierno federal, descartaban que el móvil haya sido como violencia por pertenecer al sector salud. O sea, recordemos que han incrementado los casos de el personal de salud que ha sido agredido, ¿no? Y que han sido culpados de transmitir el coronavirus y demás. Además, lo que descartaban las autoridades federales, pues era este hecho, ¿no? De que fueran, hayan sido asesinadas por el hecho de ser personal del sector salud. Más bien, el móvil, pues es robo, según ellos. Aunque, como dice Viri, por las huellas, por la hazaña y demás, pues, o sea, son feminicidios. Sí, pareciera que no sea necesariamente porque sean del sector salud, pero sí hay, pareciera que hay algo más, o sea, no es que seamos peritos, ¿verdad? Pero pues hemos llevado muchísimos casos y la hazaña y todo lo que comentas del crimen, pues tiene que haber otro móvil que no necesariamente es nada más asaltar su casa, ¿no? Tan solo con el hecho de cómo fueron encontradas, ¿no? Que estaban súper, este, o sea, que fueron maniatadas, torturadas. Son del cuerpo, ajá. Exacto, está muy grueso. También hoy dimos, bueno, hoy el gobernador del estado, Miguel Barroso de Huerta, confirmó un caso, bueno, más bien el reporte inició desde ayer por la tarde en la carretera México, perdón, Puebla, Puebla, Veracruz, donde, pues, hubo un momento en el que prácticamente todos los carros empezaron a parar por uno de estos retenes clandestinos ilegales que realizan bandas de la zona y que usualmente asaltan no solamente a la gente que va a los automovilistas, sino que van por los, por la gente, bueno, por los trailers que traen de carga. Exacto, entonces, el tema es que el gobernador Barbosa hoy confirmó todo el tema, el hecho, y, pues, se minimiza un poco porque finalmente en muchos medios, sobre todo de Veracruz, señalaban que este tipo de bandas, pues, eran poblanas, que había sido un robo masivo, y en el video que incluso ya compartimos y está en Página Negra y en Periódico Central, se puede ver prácticamente cómo relatan que sí tuvieron que bajarse todos los conductores y esconderse entre la maleza cuando vieron a estos sujetos armados. Entonces, el problema es que siga la violencia, más allá de que si son de Veracruz, pobladores de Veracruz que salen y roban, o que si son de Puebla, porque, pues, es en el tramo entre maltrata y esperanza, y prácticamente eso, eso utilizan también los asaltantes, estar entre los límites para, para poder desviar la atención de las autoridades. El caso es que sigue habiendo este tipo de atracos y de robos, amigos. Entonces, preocupante porque a pesar de la pandemia siguen asaltándonos. Incluso ya se habían detenido un poco los asaltos en Coppel, Electra, y todos estos, el SAMS y todo esto que llegan por las vitrinas donde están los celulares, que era, que estuvo súper común antes de que empezara la pandemia, a inicios de año, ves que incluso hicimos un mapa en Página Negra de cómo se estaban dando el conteo de los asaltos. Y ya se reactivaron, ¿no? Desde la semana pasada con el SAMS y ya hubo, ese mismo día creo que era un Electra, ¿no? O fue un Coppel. Fue hoy un Coppel, ¿no? Prácticamente estamos teniendo de uno a dos tiendas de este tipo. Siguen llegando con el mismo módulo operandi, van a las vitrinas donde hay aparatos de telefonía celular, se los llevan, algunos otros, pues, enseres electrónicos como bocinitas de estas Bluetooth, cosas que se pueden vender muy fácil. Entonces, siguen siendo las mismas tiendas de siempre, Coppel, Electra, SAMS, algunas tiendas de AT&T. Y entonces, también hay que aquí anotar. El hecho es que siguen abiertas, ¿no? Se supone que estos no son servicios esenciales, deberían de estar cerradas. Sí, todas las empresas de Salinas, incluso estaba haciendo, Jonah hizo creo que un especial de cuáles seguían abiertas, ¿no? Y están usando como pretexto de que venden supuestamente cajas de despensa, de que venden gel antibacterial. Bueno, no supuestamente se hicieron de esto para venderlo y para poder tener el pretexto de que son esenciales y poder mantener abiertos, ¿no? Sí, así es. Oye, amigo Jonah, creo que ya para ir cerrando, tuvimos algún reporte del tema nacional con Hugo López-Gatell. Algo que hayan dicho nuevo, pero bueno, la actualización de Cibra seguramente también está escandalosísimo a nivel nacional. Sí, porque además recordemos que se supone hoy era o es uno de los días más críticos en cuanto a la fase 3, era una de las crestas. Y precisamente, pues, hoy ya la cifra de fallecidos asciende a 3,160 personas. Hay 31,522 contagios. Y fíjense, hace dos días habíamos reportado que 6,000 aproximadamente estaban en activo de estos contagios. Hoy la cifra llega a 8,048 personas que aún están en activos, bueno, con el virus, contagiados de las 31,522 contagios que hay hasta el momento. Y también, pues, hubo una polémica nacional porque el New York Times, el país, el Washington Post y el Wall Street Journal, pues, publicaron un reportaje sobre la, cada uno, por supuesto, un reportaje sobre la disparidad de las cifras que presenta el gobierno federal con las que realmente hay, ¿no? Entonces, pues, ya sabrán cómo se las gastan las autoridades de la Cuarta Transformación que empezaron a acusar que era, este, pues, que se les hacía muy, muy curioso que los cuatro medios al mismo tiempo salieran con las mismas cifras prácticamente y sus reportajes iban en el mismo enfoque, ¿no? Incluso Hugo López-Gatell tuvo que hacer un video en Twitter como de seis minutos explicando que, pues, había disparidad entre las cifras de muertos, contagiados y demás en primera porque, pues, muchos pacientes que habían muerto, no precisamente era por coronavirus, sino el coronavirus había llegado a complicar algunas de sus morbilidades anteriores y otros que, bueno, pues, han ido agravándose por, por el mismo virus y también salió a dar una rueda de prensa el vocero federal Jesús Ramírez Cuevas también para decir que no se estaban ocultando cifras y también Zoe Robledo salió a decir que no se estaban ocultando cifras. Sin embargo, pues, obviamente el golpe a nivel internacional de estos cuatro reportajes pues dejan mal parado al gobierno federal y es que también mucho se había criticado el programa Sentinela que realmente no estaba funcionando y no estaba pegado a la realidad de lo que ocurrió en el país. También recordaremos que aquí en Rayas entrevistamos a un físico de Monterrey cuyo modelo matemático está siendo usado en estados del norte del país porque es lo más acercado a las cifras reales que pueda haber y se basaron en las estadísticas de otros países en los antecedentes de otros países para ir midiendo el avance, la evolución y la propagación del coronavirus. Sí, la polémica se puso color hormiga y hoy en Twitter prácticamente de por sí ese es un campo minado Twitter entre la gente que está a favor de la 4T y aquellos que son hipercríticos. Polarizado, ¿no? Exacto, súper polarizado. Entonces, bueno, también les decía que en Puebla seguimos con asuntos de inseguridad porque hoy, bueno, para colmo, ¿no? O sea, a pesar de que el Hospital Ángeles sigue siendo como uno de los principales espacios donde se ha reportado que existe movimiento por el asunto del COVID, hoy se robaron una camioneta, así en tres segundos, del Ángeles, del Hospital Ángeles en el estacionamiento. Aparte, el colmo fue que la camioneta después trascendió que pertenecía a la novia del jefe de escoltas, de David Méndez, el secretario de Gobernación. Esto, pues, por lo menos no ha sido confirmado por la dependencia y finalmente se filtraron algunos odios de cómo él pedía el apoyo, pero el mandé, no al secretario, lo pedía el jefe de escoltas y decía que la camioneta era de su novia que ya era asistente de un médico y que en algún momento, pues, bajaron una camioneta roja y se la llevaron con una llave, pues, prácticamente una llave cualquiera, la abrieron y se la llevaron. Entonces, se ha boletinado ya la camioneta, tenemos por ahí toda la información en página negra, pero sí decían que era el colmo, que a la gente que trabajaba en el gobierno, pues, le fuera peor, pero bueno, porque hacían la relación con el jefe de escoltas de David Méndez, aunque directamente es de la novia. Y otros de los casos que también están en estos momentos así como indignando mucho a la gente son videos, bueno, hay un video de cómo hay unos dos ladrones, más bien dos personas son atacados por varios ladrones en La Paz a plena luz del día, alrededor de las seis de la mañana de este viernes ocho de mayo, y ya también infundimos ese video. Cuídense mucho, de verdad, estamos en pandemia, no salgan, los ladrones siguen trabajando normal, entonces, cuidado, por favor, pueden encontrar toda la información, ya saben, en Periódico Central y en Página Negra. ¿Algún otro tema que se nos olvide? Mira, pues nada más que nos cuidemos también de los tornados. ¡Ay, sí, es cierto! Cuéntanos, Jonah. ¿Qué tal que en Zacatlán hubo un tornado? Ahí sí yo no doy cuenta, porque se supone que donde hay muchos cerros o en los lugares donde... No debe de haber tornados. No se pueden hacer tornados porque los tornados son en llanos, ¿no? Donde no hay nada que pueda disipar el viento y tus... Esos resplanzas. Hoy por la tarde hubo un tornado, afortunadamente solo se presentaron daños materiales, pero, híjole, ya está muy... Es muy raro, ¿no? Que se presente un fenómeno así en un lugar como Zacatlán y hace una semana también se presentó en San Nicolás, Buenos Aires, ¿no? ¿O dónde? También. Pero ese estuvo cañón porque fueron cuatro al mismo tiempo. Bueno, también. El tornado más importante que le robó los reflectores al de Zacatlán fue el de Apodaca. Ah, donde hubo un muerto, una persona falleció, ¿no? Una mujer que falleció, dos, dos fallecidos. Es el tema más importante en este momento en Twitter, el tornado en Apodaca que también estuvo este cañón y que cobró la vida de dos personas. El de Zacatlán, afortunadamente, solo fueron daños materiales, el video y las fotografías están ahí en central para que ustedes las vean. Pero bueno, así es esto, amigos, pues nos despedimos, ya nos vamos, nos vemos el lunes, esperemos que, bueno, usualmente en fin de semana crece mucho más el conteo de víctimas y de infectados y de pacientes y de contagios. Entonces, esperemos que en estos días no crezcan más. Pero bueno, buenas noches, amigo Yona, buenas noches, amiga Viri. Bye. Hasta mañana. Nos vemos el lunes. Te voy a colgar antes de...